De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. De extremo. ¡Dilección! Te miré, que estabas tan bonita y tan sensual, me imaginé ajena y me hizo mal. ¡Ay, ya, ya, moja! ¡Ay, ya, qué maloja! Que tarde comprendí, conmigo tenía todo y lo perdí. Te miré, con tu melena el viento y tu mirar, al rastre que tu esconde en tu lunar. ¡Ay, ya, ya, moja! ¡Ay, ya, 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 moja! Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo a quien vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecé. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, dile. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Llévame ahí. ¡Dipe, reíte! Te miré, confundió el llanto, que rojo, que una esperanza, pero no, no, no haya moja, no, y fue mi roja. Y hoy muero de pensar, que no voy a ser yo a quien vas a amar. Estos celos me hacen daño, me enloquecé. Jamás aprendería a vivir sin ti. Lo peor es que muy tarde comprendí, sí, sí, dile. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo. Y lo perdí, papá. Todo, todo, todo lo perdí. Contigo tenía todo y lo perdí. Contigo lo tenía todo, pero, 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 todito lo perdí, todo, todo, todo lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, los amigos me dicen a mí, que los celos me tienen a mil. Todo, todo, todo lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, me estoy muriendo, me estoy muriendo de celos, todo, todo, todo lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, tanto que confío en ti, que mira cómo me pagues a mí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí. Contigo tenía todo.